mundo dragon ball apoya tus sueños es por eso que sortearemos una computadora gamer perfecta para realizar tus sueños de edición hacer streaming y jugar tus juegos favoritos también sortearemos una playstation 4 versión limitada y un increíble samsung s9 los pasos para participar son muy fáciles tienes que estar suscrito al canal y dejar tu like en este vídeo lo más importante dejar tu comentario recuerda que entre más comentes más oportunidades tienes de ganar únete a los muchos ganadores que ya hemos premiado en el canal sorteo 31 de diciembre y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres descubrirlo? Por fin tenemos más datos del nuevo patrullero galáctico. Como todos sabéis, la nueva saga de Dragon Ball Super llevará el título de el prisionero de la patrulla galáctica, y es que alguien muy, muy poderoso ha escapado de la ley intergaláctica, poniendo en jaque a todos los patrulleros del espacio. Es ahí donde entra en escena Merus. Como has visto justo arriba, se ha filtrado ese diseño esta misma tarde, donde por fin vemos a Merus en color, algo que era un enigma hasta la fecha. ¿Qué les parece su acabado? Ahora solo falta esperar al siguiente capítulo para ver cómo acontecen los hechos, aunque ya sabemos que Merus ha secuestrado a Majin Buu para liberar a Dai Kaioshin de su cuerpo, la suprema de Hidaka Kaioshin que se antoja necesaria para atrapar al prisionero fugado. ¡Vamos, Gohan! ¡Yo sé de lo que usted es capaz! ¡Libere su poder interior! ¡Apan! ¡Avidel! ¡O universo inteiro depende de usted! ¡Então yo peço, ¡Libere su poder! ¡Libere su poder! ¡Então ele pode se transformar! ¡Muito lento! ¡Libere su poder! ¡Suscríbete al canal! Dragon Ball Super el Ultra Instinto en crisis por esta revelación en la saga de la Patrulla Galáctica El manga de Dragon Ball Super cerró con un Goku imparable, especialmente cuando intenta hacerse del Ultra Instinto para derrotar a Jiren. La obra de Toyotaro volvió a hacer referencia en el prisionero de la Patrulla Galáctica Dragon Ball Super está imparable. Hace falta que termine una historia para que la obra continúe. Ya andamos esperando la película de Broly y aún reaccionamos al manga 42 de Toyotaro, el cual da fin al torneo de poder. No obstante, el manga introdujo la saga El Prisionero de la Patrulla Galáctica con un dato crítico para el desarrollo de la trama en un futuro. Dragon Ball Super cuenta una historia a la que debemos tomar con pinzas, debido a todas las ventanas de exhibición que han desarrollado a lo largo de los años. El anime ya no es una única fuente de información sobre la futura trama y poco a poco se ha ido revelando más datos de lo que pasaría en el futuro. Dragon Ball Super es una franquicia tan extensa que no tiene cuando parar. Las aventuras de sus personajes principales tienen muchas perspectivas teniendo en cuenta los formatos disponibles. Películas, manga y anime. El manga de Dragon Ball Super finaliza el torneo del poder con la introducción de una nueva saga titulada El Prisionero de la Patrulla Galáctica. Según el capítulo 42, cuando comienza este nuevo arco, Goku y Vegeta se están entrenando una vez más. Durante el entrenamiento, Vegeta le pregunta a Goku sobre el Ultra Instinto, y Goku dice que no ha podido acceder a él desde el torneo. Vegeta luego lo llama una técnica inútil ya que Goku no puede activarlo a voluntad, y así los dos deciden entrenar aún más duro que nunca. Sonido de la patrullaHEN ¡Gracias! Fu por primera vez medirá su gran potencial contra Goku Ultra Instinto a finales de este mes se nos estrena el siguiente capítulo. Pero no solo Fu intervendrá en esta pelea. También los Saiyajines Goku Xeno y Vegeta Xeno se buscarían fusionarse para así derrotar al Saiyajin maligno Kamba y es así como ellos tendrían más esferas para poder escapar de este planeta llamado prisión. Entonces nos dejaría dos grandes dueles y es así como también Goku algunos afirman que estaría en peligro al usar el Ultra Instinto y fracase al ser primera vez que lo intente en la franquicia de Dragon Ball Héroes. Pero tu que opinas sobre esta nueva información del anime de Dragon Ball. Tu opinión puedes dejarla en la casilla de comentarios y nos vemos como siempre en un nuevo video. No olvides compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Suscríbete al canal!